Hola amigos, estoy en El Chinchorro con mis amigos. Miren, miren, perdonen que haga un alto. Miren a Paulín, que después eso debe estar prohibido por él. Un alto, no un altísimo. Eso debe estar prohibido en el país. Eso sí. Ah, lo deben prohibir, ¿verdad? Duele. Duele, ¿verdad? Duele. Es como una sensación que uno dice, es como un dolor por aquí, que es esternón. Yo no hablo, yo no hablo. Sí. Tú estás muy linda, nena. ¿Qué es la respuesta de esto? Saludos, Marcano. Está bueno verte, mi amor. Todo bien, saludo a ese público también. Medio y precioso, ¿cuál es la cámara? Qué bueno verla. Mira, abre, viene para acá. Un beso. Tú conoces a Rocky, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mira que yo soy fanático de Rocky desde que empezó. ¿De verdad? Sí, pues a mí me gustan los poseedores como Rocky, porque es de esos que cuando le dan, ahí es que se enfogona. Y echa para adelante. Yo le hice una pregunta, Cheo. No botan los chavos. Los artistas, por ejemplo, de los Estados Unidos, pues van y comen con el presidente de los Estados Unidos, los apoyan y dicen lo que ellos opinan. Y dicen, mira, yo creo que debe ser Obama o Romney. En Puerto Rico, ese fenómeno no pasa. No. Si uno se empata con una visión que pusieron la cruz, pero no debemos madurar ya que uno pueda decir, tú que eres de nosotros el que más ha viajado. ¿Cómo tú ves a Puerto Rico desde afuera? Lo ves mejor, lo ves, este, lo comparas con otras partes del mundo y tú dices, nunca está más verde la grama al otro lado porque uno lo ve aquí porque está metido, pero han dicho que somos el país más feliz del mundo. La cosa está fea. Está fea, ¿verdad? La cosa está fea. Tú sabes que yo viniendo para acá hablé con el licenciado Zagaldía, me dice que dispararon a una iglesia. Wow. Y yo decía, pero ¿cómo van a disparar a una iglesia? Y tú sabes la cantidad de muertos que hay. Hoy acabo de ver también, creo que es el nieto, el bisnieto de Alviso Campo, diciendo, diciendo, cuando nos vayamos a enfrentar a la patria, con un revólver y los matamos. Y yo decía, no lo puedo creer. Sabes que estamos hablando de una violencia tremenda. Y no dejaron a los mazones poner la corona. También lo vi. Esos son bochinchas ya. Tienen un chisme allá. O sea, la cosa está, no es que la grama se ve más verde del otro lado, es que la grama de nosotros está seca. Está seca. Está brown, seca. Cuando tú viajas a otros países, ¿qué percepción tiene de Puerto Rico en estos tiempos? Antes era la isla del encanto. Y así continúan llamándonos cuando bajamos por todos esos lares y me da pena. La isla del encanto, la isla de... la capital de la salsa. Ahora Colombia dice que es la capital de la salsa. Sí, ahora, pero es que hay muchos salseros. Colombia de verdad. Yo creo que hay más salseros que aquí. Pero es que aquí para bailar salsa no hay casi sitio. Es que la salsa está complicada mucho, hay como 80 vueltas. Hay sitio, lo que pasa es que tú puedes ir a bailar y a las 2 de la mañana a 3 se puede formar un tiroteo. Sí, cierto es. Yo quería mencionar que yo soy madre, quiero enviarle un beso a Sofía, que ya tiene 9 años. ¿Te acuerdas de Sofía? Yo te casé a ti. Sí, tú me casaste a mí, Sofía tiene 9 años. Un beso, Sofía, te amo. Nosotras las madres nos preocupamos mucho y pues como tú dices, la cosa está mala, hay criminalidad, pero también tenemos que dar noticias positivas, alentar a nuestros hijos. Los padres tienen una responsabilidad bien grande porque le dejamos la responsabilidad a los maestros, al gobierno y los padres tenemos una responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos. Si tenemos hijos que son teenagers, pues decirle, mira, si vas a salir te voy a recoger a las 12 o a las 2 de la mañana. Si tengo posibilidades de ir contigo, enseñarle métodos de seguridad para que ellos también estén alertas. Pero no podemos dejarlos así al garete. Si yo digo a mi hijo de 15 años que voy con él, me sentí al garete. Bueno, bueno, por lo menos llevarlo al sitio, recogerlo o llevar a una persona que los recoja o tener un chofer que los pueda recoger y enseñarles métodos de seguridad. Pero mira, lamentablemente esto ha cambiado. Métete algo, métete algo. Y nosotros estábamos en la época en que las mamás atendían a uno cuando uno llegaba de la escuela y demás. Ahora mamá trabaja, entonces la escuela tiene que asumir un rol adicional. Y yo veo, por ejemplo, que el problema principal de Puerto Rico es la educación. O sea, ¿cómo perdemos el tiempo? Porque no le puedo decir de otra manera. Enseñando álgebra con trigonometría. Sumando X con Y. No me acuerdo de esa clase. O sea, ¿tú has usado eso alguna vez en tu vida? Una X con una Y. Nunca. Nunca. En ocasiones en tu vida te va a dar alguna, puede ser que te ayude a resolver algunos problemas. No, hombre, no. Lo que tienen que coger en ese tiempo es enseñarle a los muchachos valores. No esto de religioso, del momento de reflexión y llorar a Dios. No, no. Usted se va a enfrentar en la vida porque la escuela es para uno enfrentarse a la vida. Y usted se va a enfrentar a la vida con esto. ¿Y cómo usted va a bregar con esto? Por ejemplo, mira, que el bullying, que haya bullying. Que el bullying sea que un nene tire el papel al piso y los demás, ¡eh, puerco, puerco! Y haya bullying de ese tipo. Ahora haces eso y te saca el nene de una escopeta y te mata. Porque no están educados. Y es lo que está pasando hoy. Educados. La educación que tienen los muchachitos, el futuro de lo que es hoy la niñez. ¿Qué van a pensar cuando piensan en su pasado? Pues lo que había, mataron a fulano. Esto es en el punto, aquello. Esa es la educación que están recibiendo. Y tú en tu caso, Rocky, ¿tú peleabas a las galletas en la escuela? A los puños. Siempre fui a un muchacho tranquilo así. ¿Y cómo un muchacho tranquilo puede ser goceador? A los puños, a los puños. Por eso yo no soy goceador. Porque no era tranquilo. Un tipo tan tranquilo que de tan duro. Sí, porque eso es como que usualmente son peñones. ¿Pero hay un tenedor por ahí? No, no, estoy culmita. Aquí no hay tenedor. Yo voy a ponerlo con las manos, ¿eh? Sí, la cosa, yo voy a tener que desafiar a Rocky a ver si gano eso. Sí, una peleita, nice. Eso estuvo chévere. Pero te noquearon, Aston. Bueno, pero yo le di el primero, yo le di el primero. Es verdad, es verdad, sentadito y todo, pero me reí. Lo molestaste, lo llamaste y lo molestaste. Miran comido, mira, los ha hecho comer esta mujer. Yo creo que ha sido paulín. Pero fíjate que también no comen. Mira, ya se han comido lo mío. Este es un chinchorro de caché. No come hoy. Dale, dale, alimérate. Mira lo que él dice, que él después de las cinco no come. No come. Pero él, a diferencia de la vieja escuela, él no tiene problema con eso de pelear y estar íntimamente con la persona. O sea, que antes decían, no. Tú sabes que eso es un mito. Eso es un mito. Tú peleabas, tú peleabas. Yo estudié educación física en España. Ajá. Educación física. Ahí, ese tema se trajo. Emil Satopek, el único ser humano en la tierra, que ha ganado los 5.000 metros, los 10.000 metros y el maratón en unas olimpiadas, confesó que antes de cada carrera tenía acceso con la mujer. Eso es lo que dicen de Shakira. Eso es lo que estoy diciendo. Shakira con pique. Eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que estoy diciendo. Claro. Eso es verdad. Claro, porque como vamos a... Eso es verdad, fíjate. Ella dice que las mises, que deben ser puras y castas. Exacto, porque son mises. Pero es que eso no es... Ha cambiado, ha cambiado. Eso es como que lo digamos que es pura y casta en esta época. Bendito. Si antes de nacer ya se están enterando de lo que está pasando. Sí, está difícil. Sí, pero es para que sea más fácil para contestar las respuestas y todo eso. Entonces le dicen cualquier cosa y dicen, soy virgen y ya. Y ya. Mira, cuando yo... Se acabó esto. Mira, nos están haciendo adiós como los centámenes de belleza. Cuando yo era chiquito, los vampiros se alimentaban de sangre de mujeres vírgenes. Hoy se mueren de hambre. Eso dice Inejo. Bueno, agradezco a mis invitados. Gracias Cheo, gracias Paulina, gracias Avelino, gracias Toki, gracias Francesca. Espero que hayan pasado un rato agradable. Esto pudiera fácilmente estar una hora más aquí dialogando sobre temas que son... importantes para nosotros. Esperamos que ustedes lo hayan disfrutado igual. Nosotros nos vemos el próximo domingo en Marcano en Vivo. Sí, Marcano en Vivo. Buenas noches.